Pudieron ser minutos, horas o segundos, días o años, y si esclavo debo ser, que mejor que tu cariño que me sabe comprender, dándome amor y ternura, y todo lo que le pido, no quiero pensarlo más, a ver si al fin me decido, prefiero antes que ser libre, esclava de tu cariño.